Huitláhuac García, el gobernador de Veracruz, asegura que su administración afinará la actuación de la Fuerza Civil Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Local, luego de que dos chamacos, uno de 15 y uno de 13 años de edad, murieran baleados al presuntamente haber quedado en medio de un fuego cruzado entre policías y sicarios en un proceso. Miren, aparte de la improvisación, la manera tan torpe, tan burda, tan descarada, tan criminal de la policía estatal de Veracruz, de la que el gobernador está totalmente rebasado, habla Huitláhuac tratando de con esto expiar las culpas de una organización criminal que él tiene al frente, en la policía del estado, para tratar de darle seguridad a un estado en donde llegan, hacen operativos y matan a civiles. Oigan ustedes este hombre. Vamos a hacer una revisión de la actuación en estos casos. Es decir, cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial, porque quizá es mejor marcar cierta retirada. No queremos que inocentes en esta situación se vean afectados. No queremos que inocentes se vean afectados cuando el día anterior, las mismas fuerzas que el señor representa, mataron a dos chamacos que no tenían nada que ver. Dos. Imaginen ustedes qué tipo de explicación le puede dar el gobernador a una situación de esta naturaleza. El pasado 2 de julio, Eduardo Jiménez, de 15 años de edad, y Jonathan Herrera, de 13, murieron después de haber sido alcanzados por disparos de arma de fuego en el municipio de Amatlán de los Reyes. Balas que provenieron de armas de la secretaría de la que el titular, bueno, el que la encabezaría para fines de mando, es el gobernador. Habitantes de la comunidad de Guadalupe, la patrona, afirmaron que la policía les disparó directamente a estos muchachos. ¿Qué explicación puedes dar al respecto? ¿Qué explicación puede haber al respecto?